Cerveza Schneider te lleva a Qatar a vos y a un amigo. Escanea el QR de las latas edición limitada o ingresa en www.lashcaloneta.com.ar Cerveza Schneider te lleva a Qatar a vos y a un amigo. Escanea el QR de las latas edición limitada o ingresa en www.lashcaloneta.com.ar Aire, re clásico, momento final del viernes de la reexistencia para hablar de Fuchibod. ¿Querés que hable yo de Colón? No, hablo yo querido, me hago cargo, porque ya fui campeón. Vamos a decir... No, ¿sabés qué analogía voy a hacer con Colón? Una que hablábamos con el Guille Bota el otro día con relación a los Pumas. Yo no dije nada. ¿Cómo que no? Los partidos de rugby duran 80 minutos y los Pumas juegan bien cuántos, 60. Bueno, Colón, ¿sabés qué? Los partidos duran 90 y juega bien 20 minutos. Los 70 parece que se olvida de jugar. Totalmente anulado. No, pero aburrido, además. Sí, sí. El equipo de Juan peor igual en primera, pero sí, aburrido, malo. Y ayer no pudo sostener un resultado, empezó ganando 1-0 con gol de Sandoval. Y luego el equipo de Madelon empató en el segundo tiempo, donde Colón se anula, se olvida de jugar. El segundo tiempo ni lo jugó, básicamente, Colón. El primero tuvo alguna que otra situación. Porque si vos pensás, yo vi el segundo tiempo, lo que pensás es que... Ah, viste lo peor. Si vi el segundo tiempo, vos pensás que mereció ganar el Arsenal, porque el chico sacó varias pelotas. Fue figura, diría yo, el arquero de Colón. Con lo cual, digo, qué loco, que un equipo que es inferior, claramente. No sé si tanto, tiene un par de jugadores. Sí, Pitón. Pitón es muy bueno, tiene un delantero también, el 4 Chimino creo que es. El Arsenal juega muy bien. Muy bien. Pero no sé si es por cuánto juega el rival, sino también por lo mal que juegas vos. Viste que vi todos los partidos el miércoles. Sí. Y que pensaba, porque por ahí en deportes, lo comparo siempre yo con mi deporte, vos te superan físicamente y vos ves al instante. Vos corras un tackle, te cortas una persona y es muy probable que se atrae. En el fútbol, que por ahí no está esa superioridad física que se podría llegar a ver en otro deporte, jugar mal es una cuestión también de concentración, de no estar en el lugar indicado, que es un jugador de cubrir tu espacio, de defender mejor. Después en ataque, bueno, puede haber unas descoordinaciones propias de manejar una pelota. Pero digo, por ahí, cuando ves, no lo veo, no están defendiendo bien, dejan muchos espacios, te llegan rápido. No, es como que se olvidan de que están jugando el partido. Además arrancan con todo, atacan, posesión, presión, todo, y después, bueno, juegan eso solo 20 minutos. Después se olvidan que están jugando un partido de fútbol. Sí, a mí, sinceramente, no lo veo con los ojos de un tipo que no tiene lo que perder ahí, porque yo cambiaba y veía el partido auténtico Tucumán y el partido que veía Colón. Y lo que digo de verdad es que lo que me asombró de Colón es, había como falta de, ¿no? Actitud. De actitud. Actitud. De actitud. Falta de actitud. Pero eso está pasando hace rato. No hay que cagarle a Rondina. Ayer yo creo que Rondina hizo todos los cambios que podía hacer. Puso tres delanteros en un partido local, Sandoval, Farías, Guanchope. No le rinden, eso pasa, no le rinden y la defensa medio que no agarra a nadie. Mal gol. Muy mal gol, Garcés por ahí sería de lo más recatable, los puntas no agarran a nadie. Así que bueno, Colón empató 1-1 con Arsenal, vuelve a jugar el día martes. ¿Jugó Guanchope? Jugó Guanchope. ¿Y Guanchope Junior jugó? No jugó Guanchope Junior. ¿Sabías que hay una pareja en Saucy Viejo que le puso Guanchope a su hijo? Por Guanchope Ávila. Increíble. Cardani y Guanchope le pusieron al chico. No voy a opinar, no voy a opinar porque está haciendo un padre. No, no, no. Pero bueno, decíamos Colón va a jugar el martes, 4 y media de la tarde, visita a Central Córdoba en Santiago del Estero. Ahora sí, pasemos al otro. La Córdoba le ponía empatada a Tucumán ayer, nos dejó a 7 puntos. Tenemos que ganar todos los partidos ahora para acercarnos. Bueno, loco. Ah, loco, nos piden demasiado. Bueno, hablemos de Unión, el equipo de Gustavo Munúa que fue elegido el DT de la fecha. Eso. ¿Lo vieron de la fecha anterior? Bien, por el Yoruba. Y ayer ya paró una especie de equipo, una especie de once que visitaría el domingo, repetimos, 18 horas a Argentinos Juniors. Sería con Mele, Jerometa, Calderón, Polenta y Esquivel. La duda la decíamos ayer, Machuca o Zenón, ¿a quién eligen? Yo lo pondría a Machuca. ¿Lo mantenés? Sí, porque me parece que hay que darle regularidad. Ahora es cierto que este muchacho Zenón, cuando entra, está jugando bien. Seguimos con el mediocampo. Portillo, Nardoni y Castrillón. Ahí no hay muchas dudas. Luna y Ale tampoco. Y la segunda duda que tiene Munúa para el domingo sería con Peralta Bauer o Marabel. ¿Qué querés, Marabel? No, yo lo pondría a Peralta Bauer. Yo lo pondría, ¿sabes por qué? Si juega a Marabel, juegan con 12, van a tener problemas. Pero escuchá. Ah, claro. Cuán, 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 cuán. Escuchá. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Fue tuyo, fue tuyo, fue tuyo, fue tuyo. Excelente, fue tuyo. Hay que reconocerlo, fue tuyo. Fue excelente, para el cabezazo en el área. Escuchá. Sí, te escucho. Yo digo, vos estás jugando bien, tenés proyecto, tenés buen vestuario, dejá la columna vertebral del equipo y tenés dos tipos que funcionan muy bien entrando del banco. Seguí así. Yo creo que Marabel, si lo ponen, se puede marear. Claro, dejálo que entre. Dejá su titular, como uf. Escuchá, pero Marabel tiene potencia, tiene polenta, corre. Segundo tiempo. Entonces, vos agarrás un equipo ya cansado, un equipo con un partido ya que ya pasaron los picos esos del inicio muy eufórico, bajó, está más estable, ponés un tipo que corre y marca esa diferencia, te puede generar ahí. 18 horas, ese sería el once que pararía Munúa. El domingo, estadio, hermoso estadio, digo, Armando Maradona, argentino, no, por el nombre, no entendiste, por el nombre, digo, Armando Maradona, dirige Lustó, 18 horas, domingo, visita Unión Argentina. Ganen, loco, háganse caro y ganen. Partido muy difícil, partido muy difícil. Ganen, loco. ¿Son las dosis ya? Hasta ahí el clásico. Casi, che. Proveza Schneider te lleva a catar a vos y a un amigo. Escanea el QR de las latas edición limitada o ingresa en www.lascaloneta.com.ar